Habitantes de Lagunitas 2 denunciaron a CPS Noticias que los fines de semana se realizan grandes fiestas infantiles, a pesar de que las recomendaciones sanitarias prohíben estas celebraciones masivas debido a la contingencia sanitaria que desató el coronavirus. Sin embargo, lo más delicado es que al reportar esta irregularidad al 911, nadie acude al lugar. Revela el denunciante que no quiso dar a conocer su nombre, que esta situación de riesgo no solo puede afectar a los residentes de la entidad, sino perjudicar la actividad turística, ya que de presentarse un rebrote de COVID-19, el turista no querrá venir y por ende la economía de la región se vendría al traste. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.